de la reconstrucción de este país. Muy buenas noches, esta jornada inició con una reunión entre la presidenta Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera para tener un cambio de gobierno más fluido en pro de la reconstrucción de este país. Los chilenos no tienen un minuto de paz. En las últimas horas se han registrado cinco nuevos temblores que provocaron pánico entre la población. Para grabar aún más las cosas, la Sociedad Geológica de Chile advirtió que seguirá temblando y pidió a las autoridades que estén preparadas. Los nuevos sismos terminaron por derribar casas y edificios que resultaron dañados por el terremoto del sábado pasado. La circulación por tierra es muy complicada. Hay grietas, bloqueos, desviaciones y vialidades totalmente destruidas. El subsecretario del interior, Patricio Rosende, dijo que ahora la prioridad es la vacunación contra la hepatitis y el tétano. Otra de las víctimas del terremoto fue el comandante Mariano Rojas, responsable de la oficina encargada de la alerta de tsunamis, que fue destituido de su cargo. El sábado pasado, después de ocurrido el sismo, Mariano Rojas descartó decretar una alerta de tsunami. Poco después, olas de más de cinco metros arrasaron varios pueblos en la zona sur de Santiago. El secretario general de la ONU, Ban Kimun, llegó a Santiago y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto. Informó que la ONU entregará a Chile 10 millones de dólares para enfrentar la emergencia provocada por el terremoto. En estos momentos, Joaquín, se desarrolla el evento Chile Ayuda a Chile, este teletón para recaudar fondos para los damnificados del país. Así que el llamado a la solidaridad de todos los chilenos está siendo ya atendido. Joaquín, es la información. Buenas noches. Gracias.